Con inmenso cariño, dedicado a Azula, en el mes de Ariano del 2021, en etapa de pandemia. Mi acróstico para vos, Tania Nahid, y para el día de mañana, que tus nietos puedan disfrutarla. Todo Tania Nahid viste en azul, Azula, el nacer de su poesía. Inefabilidad corre Corindón, actualizados sus versos, en azul reinventado. Ariteboricuá, lo antiguo o lo actual, nada encadena ni ata a la poeta su estética, individual. Al alzar su voz, al descifrar, al celebrar. Reminiscencias, huellas, sellos, marcas, que al pensamiento abrazan intermitente. Muestras que bramen los aromas ancestrales, otros tiempos detrás del tiempo, de tiempos actuales. Sí, el significado que proyecta, vida a la vida. Esto lo escribí el 22 de noviembre del 2020, a las 14 y 15 horas. Con amor y lluvia de bendiciones, para Tania, Anahid, Azula.